Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Miranda, para todos los que no me conocen, y este es otro video. En este video, como ya han visto en el título, voy a hacer una breve historia sobre el origen del Zodíaco chino. Para todas las personas que tienen interés de saber cómo es que se ha formado, que por qué es diferente, que por qué no es igual al otro lado, que Sagitario, que Libra, que Pisces, no me acuerdo qué más hay. Y en este lado hay animalitos, que hay pesitos, hay tigres, otros animalitos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues voy a empezar diciéndoles que hay varias leyendas, pero todas son de la siena, todas tienen algo en común. Esta, precisamente, es la leyenda más común, más usada actualmente. Así que vamos a empezar. Todo comienza cuando hace miles y miles que... Vamos a hacer lo más chino que tanto. Todo comienza cuando antiguamente, el emperador de Jade, organiza una cadera entre todos los animalitos. Y esta cadera consiste... No, ya me canse de hablar así. Continuamos. Esta cadera era prácticamente una cadera de obstáculos entre todos los animales. Los ganadores iban a pertenecer al zodiaco chino. El último obstáculo, valgas de salvar, era cruzar un río. Cruzabas el río y prácticamente cruzabas la meta. Así que empieza la carrera. Los primeros en llegar a un lado del río fueron la gata y el gato. Los dos juntos, que se supone que eran muy buenos amigos en ese entonces. Pero eran muy, muy, muy malos nadadores. Así que no podían cruzar el río y pensaban, pero no sabían qué hacer. En eso llega el buey, o el toro, o el búfalo, como hay en la ropa en otras versiones. Y se les ocurre a ambos que pueden pedirle ayuda a él. Le dicen que si pueden cruzar en su lomo, que si les podía ayudar. El buey se lo conocía como un animal bastante generoso, bastante bueno, y decidió aceptar. Entonces está cruzando al buey con la gatita y con el gatito en su lomo. Pero la zata, la zata, Dios mío. Bueno, pues la zata quería ganar, sabía que había un premio de por medio. Y se le ocurrió, se le ocurrió, no sé cómo, pero se le ocurrió. Que la mejor idea era botar al gatito, al agua, al río, ahí, que seguramente estaba frío. Pincha zata, era su amiga. Y no feliz con eso, la zata terminan de cruzar el río. Y adivinen quién cruza primero. En vez de que cruce el buey que les estaba ayudando, cruza la zata. La zata es la primera en cruzar. El buey es el segundo. Tercero es el tigre. El tigre que se lo conoce como el animal más fuerte de China. Prácticamente para él no fue ningún objeto. En cuarto lugar de cruzar la neta, es el conejito. El conejito dice que para cruzar el río, cruzó saltando sobre trompitos que había encontrado. Bien bonito el conejito. Y lo ayudó. Y es por eso que el dragón llegó el chico. Después del dragón estaba llegando el caballo. Prácticamente ya había cruzado el río y estaba por cruzar la meta. Pero se apareció la serpiente que la asustó. Y el caballo prácticamente ya estaba en el piso. Por lo que la serpiente cruzó antes que el caballo. La serpiente es sexta. Y el caballo es sexta. En el puesto 8, 9 y 10 lo comparten entre la cabra, el mono y el gallo. Porque dice que estos tres llegaron juntitos. Y entre los tres se ayudaron a cruzar el río. El gallo creó un bote en el que podían cruzar. Y el mono y la cabra llenaron el bote. De esa forma llegaron. La primera en cruzar fue la cabra. El segundo el mono. Y el tercero el gallo. O sea, 8, 9, 10. En el puesto 11 llegó el pesdito. El pesdito que prácticamente es el mejor ganador de todos estos animales. Llegó en 11. ¿Y por qué en 11? Porque dicen que después de cruzar el río. Él estaba bien cansado. Y se ha ido al río un ratito a refrescarse. A tomar agüita y a jugar un poquito. Porque es bien bonito el perrito. Y llegó el onceavo lugar. El último lugar es para el cerdo. Que supuestamente había empezado la casera con hambre. Y se detuvo a comer y a dormir. Y es por eso que se atrasó tanto. Y el gatito al final logró cruzar el río. Pero ya era muy tarde. Y no ganó nada. No tiene ningún puesto. Es por eso que el gato y el ratón son enemigos hasta el día de hoy. Pues básicamente eso dice la leyenda. Ese es el origen del Zodiacochit. Cada año que pasa es el año de uno de estos animalitos. Por ejemplo, el año pasado era el año del mono. El mono que llegó el noveno. Este año es el año del gallo. Que llegó el décimo. Al año va a ser el año del perrito. Y así, así, así va avanzando cíclicamente. Si es que les interesa el tema, háganmelo saber. Y en un próximo video puedo hablar específicamente de cada signo. Puedo hablar de características. Puedo hablar de qué año, qué años, qué signo. Y ese tipo de cosas. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos la siguiente ocasión. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!